¿Acaso pensó que conocí el camino a mi propio castillo? ¿Por qué los hombres nunca preguntan? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Es por ahí! No puedo creer que esté aquí abajo, mientras usted está arriba. Y además en paños menores. Bueno, no podía subir con ese vestido, ¿verdad? Y además podría romperse su cuello real y ¿qué haríamos? Nada sola. Trepa a las rocas, rescata sirvientes. Hay algo que no pueda hacer. Volar. Ahora volteese para que pueda bajarme. ¡Oh, no! ¡Tú otra vez! ¡Espere ahí, señorita! ¡Tendremos que jugar! ¡Acábalo! 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 ¡Vamos a pelear! ¡Demuestra! ¡Acábalo! ¡Acábalo! ¡Espere ahí, señorita! ¡Espere ahí, señorita! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjenla ir! La batalla es conmigo. Suéltenla. Repito que debe regresarme mis cosas de inmediato. Y como me han quitado a mi escolta, también exijo un caballo. Señorita, llévese todo lo que pueda cargar. Tengo su palabra, señor. Por mi honor de gitano, lo que pueda cargar. Espere, por favor, regrese. Le daré un caballo. Ha, 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 ha.